Estamos de vuelta con mucho más de CDCine y como les comentaba al principio del programa, la próxima semana podremos disfrutar de un cineforo online de protocolo y etiqueta sobre la película El Festín de Babette, todo un clásico ganador del Oscar en el año 1988. Pero para contarnos sobre esta actividad vamos a conversar con Hortensia Orsini, ella es la directora general del Instituto de Protocolo y Etiqueta de Caracas. Hortensia, bienvenida a CDCine, un gusto conversar contigo, sobre todo como te comentaba fuera del aire que me parece una gran iniciativa que están teniendo de impulsar una serie de cineforos desde esta perspectiva tan particular como es el protocolo y la etiqueta. ¿De dónde nace justamente esta iniciativa de visualizar a través de las películas estas reglas de protocolo y etiqueta que se deben tener? Pues fíjate, esto nace a raíz de la celebración de los 15 años del Instituto de Protocolo y Etiqueta. Queríamos llevar un poco más de protocolo al público y qué mejor manera hay que hacerlo a través del cine. Entonces tenemos varias actividades programadas y esta es la primera. Y decidimos iniciarnos con este ciclo de cines en el cual vamos a tener el festín de Babette. Pero esto es algo súper importante puesto que es la primera vez en Venezuela que se realiza un cineforo dedicado al protocolo y eso tiene un valor importantísimo porque aunque no haya mucho ruido de protocolo en la calle hay muchísima gente que le encanta la temática y lo vimos precisamente cuando salieron las películas como The Crown, las series, todas estas donde el protocolo los vivimos tan de cerca pues sabemos que hay un público que le encanta el tema. No, y creo que para iniciar este ciclo de cineforos y actividades El festín de Babette es una maravilla de película que vale cualquier excusa para poder rescatarla y volverla a traer porque es una película que no pierde vigencia que es una joya del cine y que lamentablemente no tanta gente conoce y que creo que con esta oportunidad de este cineforo mucha gente le va a poder descubrir o redescubrir para aquellos que ya la hayan visto, ¿no? Efectivamente, que aunque es una película que se realizó en 1987 un poco vieja es una película que, como tú lo has dicho, no pierde vigencia es una película tan actual este director danés, Gabriel Axel de verdad que se esmeró en que los detalles técnicos de la película fuesen cuidados al máximo esta película pues también recibió al año siguiente en el año 88 un Oscar como Mejor Película Extranjera y sobre todo ella resalta el protocolo como una herramienta de comunicación ¿Qué te quiero comunicar? Entonces la película comunica cosas preciosas comunica generosidad, desprendimiento, amor el conocer una sociedad un poco puritanista o bastante puritana director de arte que cuidó todos los detalles de protocolo porque cuando uno conoce el tema dice oye, aquí tenía que ver a alguien que sabía muchísimo de protocolo porque todo estuvo perfecto Sí, 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 total ahora que la describes con tanto detalle me dieron unas ganas de volverla a ver porque de verdad que es una maravilla de película y Hortensia, cuéntanos un poco cómo va a ser la modalidad de este cineforo quiénes van a estar de panelistas conversando sobre todos estos detalles que quizás a un espectador común bueno, la disfruta y lo ve por por la maravilla visual que es la película pero ustedes que son especialistas especialistas en el protocolo y la etiqueta que nos van un poco a explicar el significado de todos esos comportamientos esas conductas que podemos ver en esta película cuéntanos un poco cómo va a ser la modalidad de este cineforo Vamos a tener cuatro panelistas cuatro panelistas de que desde su área cada uno va a opinar pero siempre con un eje transversal que es el protocolo entonces vamos a tener la presencia de Edgar Frías que es un sommelier vamos a tener la presencia del licenciado Raúl Morales como experto en cine y vamos a tener también a la licenciada Aguamiel Mendoza hablándonos de cómo desde su área porque ella es comunicadora social cómo la película comunica bueno, y yo desde la parte de protocolo cuatro que vamos a hablar de la película por supuesto que esto va a ser un lujo porque no es solo Hortensia la que habla son cuatro personas hablando de un eje en común que es el protocolo a través de esta maravillosa película pero lo que nos queda por saber es qué tienen que hacer las personas para poder formar parte de este cineforo cómo se pueden inscribir para participar y la fecha por supuesto muy bien la fecha va a ser sábado 15 de mayo a las 4 de la tarde lo vamos a hacer bajo la plataforma Google Meet o Microsoft Steam todavía no lo hemos determinado y para inscribirse porque hay que inscribirse simplemente me escriben a contacto arroba ipcampus.com o pueden meterse a mi Instagram que es protocolo guión bajo ip y ahí van a tener toda la información con respecto a este innovador evento que pretende rescatar el protocolo a través del cine qué maravilla bueno nosotros vamos a estar dejando igual abajo en esta entrevista todas las coordenadas para que ustedes puedan ponerse en contacto con Hortensia y con el instituto de protocolo y etiqueta para que puedan formar parte de esta actividad Hortensia antes de despedirnos tienen planes de continuar con otros cineforos incluso series foros porque como tú bien mencionabas The Crown es una serie que nos tiene fascinados a todos y que justamente presta mucha atención a estos detalles de protocolo y etiqueta efectivamente tenemos ya una lista enorme todos quieren todas pero vamos a buscar cuál es la que pues llega mucho más al corazón de la gente y esa va a ser la segunda vamos a tratar de hacerlo por lo menos bimensualmente para que bueno pues la gente se vaya cultivando a través del cine con el protocolo así es bueno Hortensia muchísimas gracias y bueno como cinéfilo también gracias por esta iniciativa porque nos va a permitir redescubrir esta gran película como es el festín de Babette de otras maneras así que muchísimas gracias y mucho éxito en esta actividad gracias y te espero porque tú estás cordialmente invitado por supuesto me encantará estar por allí así que muchísimas gracias por la invitación gracias 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 por ver el video.